Número 11, Nayel Samir Vargas Venega, representa San Vicente y nos interpreta la mejor de todas. Eso era. Eres todo lo que anhelo, eres el reclamo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena mente si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena mente si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras, la protagonista de mi nueva historia, la que es buena mente si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no ocurren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Presentando San Vicente, que nos interpretaba la mejor de todas, don Naco.